qué tal samanduchisgamer, pues aquí les traemos el unboxing, desempaque, una pequeña revisión de este control de xbox de la elite series 2, el que está mejorado porque cuando salió una versión de la cual había fallas y bueno pues éste con esta franjita amarilla según dicen los rumores ya está mejorado y hay menos fallas, aquí tenemos la caja por atrás por delante, bueno vamos a ver qué es lo que nos trae este magnífico que queremos llamarlo así control, está bien se siente bien es fantástico, hay quien dice dijo el patrón changuito que era un control como para tenerlo de la exhibición, yo en mi caso no, se lo compré para jugar para divertirme porque para eso son los controles, pero bueno vamos a darle a la revisión de este de este control que les parece y bueno pues aquí está lo que tiene, tiene el cable de carga y poda que ahora está bastante grande con el símbolo de xbox, hay que ser enfoque en la cámara, ahí está, bueno pues este cable mide, no hay que crecer, no tiene nada, USB 3 USB 2.0 normal, nada más es para jugar y carga y juega, este cable llega a medir hasta dos metros, un poquito más, vamos a ver cómo tiene la caja, la folletería que hacemos, nos esperamos más, creo que todo más estaría en el de Sucher y así es, más folletos, el control en paz y ya saben, garantía y la de seguridad, seguridad que tenemos a la mano, pues ya es todo lo que tiene, esta cajita que donde vienen todos los documentos, papeles que vamos a guardar para tenerlos por si es que tenemos que reclamar garantía en su periodo de prueba, pero hasta el momento pues que lo hemos probado, ha salido bastante bien, y bueno este es Suchito, negro, me gustó, vean la tela, tipo mochila, muy bien, y con esta entrada, miren, me imagino que es para la carga, se puede tapar aquí, déjenme ver, porque no taspa, ahí está, si ya tapó, tiene esta tapita, y bueno vean la tela y ya la pueden ver, y bueno pues por eso usamos este video en 4K para que puedan, eh, esto que no se para que sea, y bueno la tapita, imagino que es el que yo juega, no se alcanza a distinguir ahí, pero aquí entre el cable, para cargar el celular, pero bueno, haciendo el Xbox, y bueno vamos a ver este estuchito, para ver que tiene por dentro este estuche, y el control que estamos esperando, lo abrimos para todos ustedes, y vean nada más, vean nada más que hermoso se ve, se ve bastante bien este control de Xbox Series Elite 2, vean que se siente bastante bien, se ve bastante bien, obviamente ya lo manosee, antes de esto, y bueno pues aquí está, el pad, los botones, es muy bonito, y aquí está este control, se siente bien, los análogos se sienten bien, este nuevo pad, que yo la verdad no recuerdo haberlo usado en algún momento, creo que lo tenemos del 360, recuerdo, la textura se siente bien, tienes el fondo, y ya no se para que, no se para que, bueno más adelante supe para que, y les voy a decir, porque en ese momento todavía no sabía yo para que era, aunque la respuesta la tienen el fondo abajo, verdad, pero bueno, uno que es bien chayano, y aquí entran las palanquitas, que les meteremos más adelante, que fue lo que no me gustó mucho, pero bueno, ya se los despejaré, estos botones son como para tres posiciones en los gatillos, y también ya veremos más adelante, bueno, pues eso es el, lo que tiene, esto ya tengo que revisar, a ver si tiene algo, pero no, lo de la, la pila, que me quedase sacado de una discusión, ahí está el de Xbox, vean los gatillos, me estoy levantando aquí, a ver si tenía lo de la pila, pero no entienden por qué tenía esa manchita, esa, esa, esa telete, los gatillos, a ver si aquí salga, ahí está, RT, RB, y el TLB, de la izquierda, a ver si se ve fantástico este control, en este color mate, aquí ya le quitamos la, el pad, así de fácil, está pegado con imán, rápidamente, miren, se quita rápido, y se mete de volada, igual y de la izquierda, un poco tíndulo, igual y de la izquierda, ahí está la cruceta, si le quieres dejar con la cruceta, o, pues, te le adaptas, si le quieres meter este circulito, para mejor movilidad, en tus juegos, la verdad es que se ve bastante bien, vamos a ver los, los demás análogos, vamos a, ah, miren, aquí tiene una cruceta, miren, aquí están los demás análogos, gatillos, vamos a cambiarle este, este redondo, por la cruceta, que ya estamos acostumbrados, y esto nos sirve para juegos como, de hecho, voy a probarlo con Kino Fighters, para ver si puedo hacer los combos, los combos, perdón, como lo teníamos, vamos a ponerle este, que yo se lo puse del lado derecho, pensé que me podría servir a lo mejor para disparos, juegos como shooters, algo así, y ahí está, en vez de estar sumido, está un poquito salido, para mayores sensibilidades, me gustó, vamos a regresárselo, y ver más funciones que tiene este control, aquí está el análogo, bueno, vamos a ponerle este que está más, este está sumido, véanlo, como si ya estuviera desgastado, los que se acuerdan cómo desgastaban los controles del Xbox 360, así se ve, pero ese es el modelo, ahí se ve el modelo, porque no tiene relieve alrededor, áspero, no está liso, igual este, no, dejemos a ponerlo, como está liso, y ahí están, probando el análogo, y bueno, pues hay que ahora montar esto, estas patillas que van en la parte de abajo, y voy a intentar metérsela, disculpen, pero me estaba perdiendo entre la cámara, y ahí está, vamos a ponerle una, no tiene caso de montarle todas, ahí está, nomás se aprieta, me gustó, lo que no me gustó, y se los aviento de una vez, yo pensé que eran como para, se podían aplicar otros botones, que fuera, aquí ya no sabía cómo sacarlo, tenía que verlo girando, todo hasta la izquierda, ahí sí, ándale, así salía, y esos botones nomás se sustituyen a los botones A, B, X, Y, nada más, o sea, son, eh, los mismos botones, pero en la parte de abajo, yo me hubiera gustado que se pudieran mapear, voy a agregar como botones extras, ya lo veremos más adelante, y me quedé, ¿qué es esto? ¿qué es esto? aquí fue cuando dije, ah, es el cargador, aquí se carga, exactamente, este es un, tiene, ya no tiene pilas, doble A, este control, no usa pilas doble A, ya está, estoy de buscárselas, ahí me tienen como yo, ya está, dije, ah, entonces, este se carga aquí, y de ahí se cargan el estuchito, por eso la entrada de atrás, ok, dije, ah, ya entendí el, el carga y, y bueno, pues ahí está el cargador, no, me ha dado esto, me ha dado esto, hay que ver que también cuando dura la, la pila, ahí este, ya de, de este control, que es algo muy fundamental, y bueno, pues tiene este botón del medio, el tercer botón que está entre los dos cuarentos y las tres rayitas, que es para los tres formas, tiene tres perfiles, este control bajas el software, y tiene tres perfiles para modificar el control o los botones, aquí es un techo para guardar el cable USB, y lo cierras, y te lo llevas, déjame, ahí, ahí, ahí está, ahí cierra, vámonos, quería que vieran esto, para irte a competir a la casa de tu amigo, te llevas tu control para darle su humillada, y aquí lo cargas, obviamente no, pues así está el control del Xbox serie, Elite Series 2, bastante bueno, bueno, vamos a seguir viendo, aquí les decía que tiene este botón, a ver si lo pueden ver ustedes aquí ya más de cerca, con todo en mis manos de las osas y todo, la entrada de micrófono, se agradece, para el teclado también se agradece esa parte, y bueno, pues aquí les decía que esos botones que van a decir aquí, P1, P2, P3 y P4, hasta hoy entendí, son los botones A, B, X, Y, y bueno, aquí estos, este, esas palanquitas que nos indican qué tan profundo quieren los gatillos, ¿no?, porque pueden ser milísimas de segundos por el apretar el gatillo, y este te va a quitar tiempo, vean, lo has, pero, la sensibilidad está muy buena, aquí este gatillo, la entrada del USB y el wireless, para conectarlo a tu consola, o a tu PC, vean lo de perfil, vean, este cromado, los cromados, los botones, se ven bastante bien, aquí ya de cerca, se ven bastante bien, la verdad, es un control que la verdad, te recomiendo mucho tener, si es que tienes el presupuesto, claro está, y las posibilidades de tener este control de la serie Elite 2, está muy, muy, bonito la verdad, muy bonito en este color negro, negro mate, la verdad, me encantó el color negro mate que tiene este control, y pues también yo estoy encantado, sinceramente, si ustedes me preguntan, yo estoy encantado con este control, ahí estamos prendiéndolo, y ya vieron que prendió también el foquito de abajo, está en el perfil 1, perfil 2 y perfil 3, se supone que el foquito que está entre los botones de los dos cuadritos y las tres rayitas, en medio de un puntito que ahí se alcanza a ver, según nos indica el estado de la pila, que la edad, pues en esta, al momento, no he, no he podido identificar a qué hora se prende, a lo mejor creo que es en el momento en que carga, cuando se prende ese foquito, pero, pues no lo puedo, ahorita, jugando, no he podido, perfecto, hoy lo estamos emparejando, tratando de emparejar, nos llevamos un ratito para poderlo emparejar, pero no se preocupen, si lo logramos emparejar, tardamos, pero una vez emparejado, ahí nos indica que ya está conectado, y pues ya, dedicámonos a jugar con este control de la serie Elite 2, o Elite Series 2, la verdad es que me gustó, bastante bien, y con ese estuche, fantástico, la verdad es que vale la pena, y pues la verdad es que es un control que muchos le tiran piedras, pero pues es que también yo creo que depende de cómo juegues, no? Yo he dañado controles, pero es por mi frustración, mi desestrés, mi desesperación, pero yo creo que todos los controles duran de alguna manera muy, muy similar, todo depende de cómo los cuides, no? Y bueno, pues aquí nos estamos tratando porque estoy tratando de configurar la computadora, y pues sirve que ustedes también se echan un taco de ojo, como ven. Y bueno, pues una vez que ya lo hemos probado, ahí ya lo estamos moviendo, estamos detectando que se mueve el control, haciendo varias pruebas por ahí, nos dimos cuenta de que pues ya estaba ahí el control jalando, este, y tenemos que hacer esto, y ven ahí también toda la paquetería que tiene, y bueno, pues ya, sería todo lo que tenemos que mostrar de este control, a ver si es que los quieren adquirir, es un control bastante, bastante bueno, y bueno, vamos a hacer las pruebas, hay aquí en los análogos, hacer pruebitas por aquí, por allá. Y bueno, ahora para que vean cómo funciona en la, en la computadora, ahí les muestra esta ventanita, cómo giran los botones, que ya está detectado, en la parte inferior izquierda, ahí están todos, y bueno, ya todos los botones, vamos, estamos probando que funciona correctamente este control, serie Elite X. Bueno, y probando, pues bueno, yo me despido, recuerda suscribirte y darle like, activar la campana de identificaciones para ver más videos y desempaques como este, este control, a ver, me encantó, espero te haya gustado, yo me despido, y bueno, este es el control de la serie Elite 2, o Elite Series 2, está muy bueno, espero lo puedan conseguir, y me den sus opiniones, los que ya lo tengan. Yo me despido, y nos vemos hasta la próxima, felices juegos, bye bye. Y recuerda suscribirte, dale like, y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y felices juegos.